Y muy buenas a todos, bienvenidos a un video de Minecraft, bienvenidos chavales, estamos aquí en un nuevo video de Skywars Pero hoy vamos a jugar en este servidor que es Skywars 1.8, madre mía, desaparecen las letras, lol Es un Skywars 1.8 con mapas muy guapos, con los cofres superigualados y todo Y es no premium para la gente que no tenga el Minecraft comprado y eso pues es un servidor Skywars no premium Que la verdad que tiene muy buen pin, tanto para América como para Europa Yo soy de Europa y tengo 150 de pin, bueno eso sí, si tuviera un mejor router y mejor conexión pues me iría mejor el pin, supongo que bajaría Así que nada, eso me va a echar una partita o dos de Skywars, a ver que tal salen Ya os digo, tendréis la IP abajo en la descripción, también la tenéis ahí arriba a la derecha, como veis, mc.freshcraft.es Un salito BenjaoMyGat, que supongo que será suscriptor, no lo sé Y eso chavales, si os gusta pues eso, suscribiros es muy importante, dejad vuestro like para que yo sepa que os gusten estos vídeos Y hacer más de servidores no premium 1.8 de Skywars, que los Skywars para mí es el juego más guapo de todos El más rápido y el que más diverte, ¿sabes? Y a la gente le gusta mucho y claro, como desapareció Cubecraft, que se fue a 1.9 y era premium, pues quedan pocos servidores y eso Así que nada, que este servidor es no premium, es de 1.8 y Skywars muy pero que muy buenos con buen pin Así que de hecho chavales, comentando también con nuestros amigos para que lo sepa todo el mundo Y nada, pues pagamos ya dentro de la partida La verdad que nos ha tocado el mapa que más me gusta Madre mía, yo siempre le suelo dar, además de ir a la brújula y buscar a mí el mapa que más me gusta Le doy a un sitio que te entra en un mapa aleatorio, ¿sabes? Y me ha entrado en este, que la verdad que se llama Ifrit y es un mapa que me gusta mucho Como veis en los cofres hay de todo Yo tengo este kit, ok, que me da una espada de afilado Vamos a coger todo esto por aquí No me entra nada más A ver, esto y me faltan unas botas Que no habrá, ¿no? Y unas de cuero tampoco, ni nada de oro Vale, pues nada A ver, vale, hacemos así, perfecto Lo tenemos todo Y creo que me falta simplemente Ahí está Perfecto, me faltan las botas y ya está chavales Así que lo tengo todo Vamos a ir al centro y creo que nos vamos a poner a matar gente La verdad que este mapa está muy guapo Ya os digo que se suele llenar mucho las partidas Se suelen llenar todas Compañero, y es de 1.8 Madre mía, empuja mucho Madre mía, vaya lagazo que acaba de dar Ahí está, ¿te caes? No me lo creo Que viene otro Con la caña Suerte que se va Gracias, gracias, gracias Gracias por irte, chaval Me ha salvado la vida Doble flecha Casi lo lanzo a la lava, tío Casi lo lanzo a la lava Pero bueno, te la vas a comer Vale, me la como yo Será suscriptor, lo siento, Santi Santi Un saludito, pero Adiós Y tú te vas a quemar Y yo me voy a ir Porque con la vida que tengo Vale, ahí está Me comí una manzana Un poquito de blochich Vale, madre mía Se ha lagado, se ha lagado Se ha lagado Viene otro, viene otro Y me faltan las botas, chavales Cuidado Madre mía, este agua se ha puesto como mal, ¿no? A ver Me tomo la última manzana que me queda Cojo aquí un cubo de lava Me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Quedamos siete todavía, ¿sabes? Me voy a ir y voy a rezar Para que botas Perfecto ¿No vienes? Pues yo voy a por ti, chaval Me da igual que vayas full diamante Vamos Hay todo venjado, my god Que me lo dice por aquí por Este también es suscriptor Madre mía Lo siento, compañero Pero PVP PVP, amigo Que no No puedo hacer team O sea, hay Bastantes suscriptores en la partida A ver si lo No, me tiras Lol No me lo creo No me lo creo Me va a tirar, chavales No me lo creo Que me vaya Uff Es que Uff, chavales A suerte he tenido Este hombre Como que tenía mejor pin que yo, eh Como se notaba Empujaba Que flipas Vale, veré El casco A suerte que le hemos aguantado Y si estaba Que se estaba quemando Si no Creo que me hubiera tirado Así nada, chavales Quedamos tres Hemos hecho bastantes kills Y nada Simplemente una partida Para enseñaros como es el servidor Como repito Tendréis la IP Allá arriba a la derecha Y abajo en la descripción Para que todos podáis entrar Y jugar Skyworks 1.8 O no premium Que mucho me lo piden Porque no Hay pocos servidores Y más con Gente para que se llenen las partidas Y más aún Que los Skyworks sean buenos Yo conozco este servidor Que la verdad que Tiene todo A ver Vamos a comer Es que me falta un jugador Y no sé dónde está Hmm A ver Cuidado Creo que le he visto el Taja Allá a lo lejos No lo sé Vamos a ir a por él, eh Yo creo Vamos a ir dando vueltas Y si he dado la vuelta O a lo mejor el tío Está haciendo lo mismo, ¿sabes? No lo sé A lo mejor está en una isla De aquí fuera o abajo Y bueno, no creo Vale Voy full de pante, ¿no? Sí Y tengo arco de poder También Ok, tengo por aquí esto Así que no hay problema Vale A ver Compañero Si apareciera es mejor Tío, pues ¿sabes qué te digo? Que creo que estarán en el centro, eh No lo sé A ver Ahí veo los cofres No veo que esté cogiéndolos No hay nadie Tío, yo estoy flipando He dado la vuelta, ¿no? Bueno, me falta nada Para dar la vuelta Yo creo que vamos al medio, chavales Me la juego Si me tira Mala suerte Nosotros vamos al medio Vale De momento nadie Ahí está Hacemos obsidiana Y cruzamos Tío, ¿dónde está este hombre? Yo estoy flipando Mira, aquí lo que puedo coger Serán más manzanas Porque solo tengo tres Ahí está Grande, grande, Johnny Ahí te he visto bien A ver Manzanas Y vale De flechas tengo también bastantes Aquí desde el centro Es como que puedo ver más Dónde está el tío Sin dar tanto la vuelta, ¿sabes? Porque como es un círculo más cerrado Espérate Vale Ah, ya te veo, compañero Pero ¿dónde estabas, amigo mío? ¿Dónde estabas? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, casi lo lanzó a la lava Vámonos a por él Ahí está Se la va a comer Se la va a comer Se ha comido una manzana Espérate que yo también me la como Johnny, recógelo Que ese es el que está bugueado Vale Uso la caña Uso la caña Y va ¡Ostras! Me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado Voy a hacer así ¡Uh! ¡Épico combo! Y a la lava Estás muerto, estás muerto Otra vez a la lava con las flechas Se seca Pero le sale fail Le sale fail otra vez Porque Me ha puesto el agua ahí delante Y le estaba empujando Y el mockback era más grande Que el movimiento del agua hacia él ¿Sabes? Madre mía Y le he ganado Nada, chavales Ha sido interesante Esta pelea final Pero bueno Ha sido un vídeo cortito Simplemente por eso Por enseñaros el servidor Y para que todos sepáis que Pues este servidor es muy bueno Para Skybox 1.8 Y además no premium Así que nada, chavales Compártelo con vuestros amigos Para que todo el mundo sepa Y pueda jugar en este servidor Que la verdad que es muy bueno Y aunque haya mucha gente Pues molaría que haya más ¿Sabes? Porque solo se llenan lobby 1 Pero bueno Suficiente para que se llenen todas las partidas Que también estaría guapo Que hubiera más lobby ¿Sabes? Pero bueno Ahí estoy yo Con mi rango youtuber Y también está Xparty Y Lakers Y NIR No sé qué O no sé qué O no sé cuál rango Y nada Un saludito a mí Si no soy la tío 25 Que supongo que están aquí conmigo Porque son suscriptores A ver si se mueven Vale Pues un saludo Para esos dos suscriptores Así que nada Espero que os haya gustado Chavales Dejad vuestro like Suscribiros Para no perderos ningún video Es muy importante También compartirlo con nuestros amigos Gracias Y nada Pues nos vemos en la próxima Adiós Chau